Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos. Esta es una nueva emisión de Dominio 3D, el programa que dedicamos cada semana a hablar de la impresión 3D y de todos sus protagonistas. Hoy tenemos invitados, tenemos información. Tengo una duda purita, ¿cómo le va? Sí, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Qué está pasando con el PLA? ¿Con el PLA? ¿Después me lo va a contar? No me lo diga ahora. Cuesta un poquito conseguir. Cuesta conseguir PLA y me estoy asustando que no se consiga PLA. Un poquito. Si bien, gracias a Dios hay otros materiales, estamos muy acostumbrados al PLA y de pronto que digan que falta o que puede faltar o que se extingue, no sé si se acabó, se acabó como se va a acabar el petróleo en algún momento. Se enravece el aire, ¿no? ¿Eh? Que falte PLA. Tal vez es raro, siendo un material que depende, es un derivado, viene del maíz, de la caña de azúcar, de todos lados, digamos, no se puede acabar el maíz o la caña de azúcar. No, no se podría acabar. Ojalá que no, sería peor que falte PLA. Claro, seguramente. Así que bueno, después vamos a estar hablando de eso. Bueno, ahora estamos con un invitado, estamos esperando otro invitado que va a llegar en un ratito, que es Omar Bobrou del INET. INET, Instituto Nacional de Educación Técnica. ¿Tecnológica o Técnica? Técnica. ¿Técnica o Tecnológica? O Tecnológica. Ahora me abrieron la duda. Bueno, ¿cómo estás Omar? Gracias por venir. Bien, bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, Omar es colega, ¿te se acuerdan que estuvieron acá? El director del INET, estuvo Judith, o sea, varias personas, Celeste, Guardiano, bueno, varios estuvieron acá. Pero hoy lo invitamos a Omar por algo en particular que tiene que ver con un concurso de impresión en 3D. Exacto, el H3D. Que cada tanto se hace en concursos y está buenísimo. Qué bueno. Porque es la manera de alguna forma de, bueno, de jugar, de compararse con otro, de ver cómo Exacto, de fomentar la actividad. Sí, 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 tal cual. Si hizo uno hace poquito también. Seguramente se harán mucho más. Lo que veo es que cada concurso tiene sus propias características. Está bueno que sean diversos. No, que alguno te dice, todos imprimen la misma pieza, y a ver, y comparamos, a ver cómo le salió a cada uno, pero es la misma pieza para todos. Exacto. Varían las impresoras, porque obviamente cada uno va con su máquina. Es que la impresión 3D es tan diversa que los concursos o torneos, está bueno que sean así también. Se pueden hacer de muchas maneras. Bueno, Omar, bienvenido. Gracias por estar acá. Bueno, muchas gracias. Contanos, ¿qué es lo que haces vos en el INET? Bueno, en el INET yo estoy coordinando varias líneas de acción que tienen que ver con todos los conceptos de lo que son los saberes digitales, que entre ellos está incluido todo lo que es la fabricación digital. Paramos un poquito, saberes digitales, por las dudas. Creo que nosotros lo tenemos bastante claro. ¿Vamos a adondar un poquito en eso? ¿Saberes digitales? Bueno, los saberes digitales es un concepto que se está empezando a utilizar más en estos años, donde se está generando bastante modificación en los contenidos que se dan en la educación técnica, incluso en la educación no técnica, se están empezando a incorporar la necesidad de transmitirle a los alumnos lo que son los saberes digitales. ¿Qué son estos saberes digitales? Tiene que ver con un poco romper el cascarón y salir del lugar de consumidor de tecnología y permitir que la nueva generación de alumnos que van a ser profesionales del futuro logren relacionarse con la tecnología desde un lado más directo. Pasarse un poquito de mostrador. Vos me dijiste sacarlo de consumidor de la tecnología. Hacer creadores o por lo menos entender cómo funcionan las cosas y no pensar que los objetos son mágicos y poder involucrarse de una manera que ya hoy en día la tecnología nos rodea de una manera que es inmersiva. Imaginémonos dentro de 10 o 15 años cómo esto va a seguir escalando y la necesidad de formar profesionales que tengan la capacidad de moverse con soltura en ese mundo y de poder manipularlo también. Sí, aparte en el ámbito de la educación técnica es vital invitar a pasarse del otro lado al mostrador. O sea, no consumidor sino comprender. Ahí están los saberes digitales. Exactamente. También tiene que ver con romper un poco el paradigma de estar formando profesionales que después puedan tener salida laboral en el ámbito industrial como operarios y empezar a generar gente que tal vez tenga la capacidad más de crear, de tener una cabeza, una mente más creativa y de poder innovar desde el lado profesional. ¿Hace cuánto que estás en el INET vos? En el INET yo estoy trabajando desde comienzos de este año que es cuando se lanzó este programa Saberes Digitales. Claro. Bueno, y después viniendo de una trayectoria de pasar por distintos entes gubernamentales acompañando lo que es la inserción de la tecnología en la escuela, ¿no? Ajá. Ahora este año enfocado en la escuela técnica. ¿Tenés idea cuándo llega la impresión 3D al INET? O sea, ¿cuándo lo empiezan a tener en el radar, a decir, bueno, hay que hacer algo con las escuelas? Bueno, el INET ya la impresión 3D obviamente se la viene hace varios años que está dando vueltas por la calle, pero yo creo que estoy convencido que este año fue la primera vez que se hizo un emprendimiento, digamos, de la dimensión de lo que es Saberes Digitales y el nivel, por ejemplo, de entrega de impresoras a las escuelas de manera masiva y no solamente algunas seleccionadas o destacadas y justamente generar líneas de acción que busquen estimular ese uso y darle un sentido también. Muy bueno. Recordemos que se compraron 5.000 impresoras, ¿no? Para repartir en 1.000 escuelas técnicas. Bueno, en el país tenemos alrededor de 1.500 escuelas técnicas de gestión pública y está la meta de entregar impresoras a todas esas escuelas. Eso involucra una entrega de 5.000 impresoras, ya llevan entregadas alrededor de 3.500, digamos. Ah, bastante. Un avance bastante importante y, bueno, el objetivo es ese, que lo vamos a cumplir, ¿no? De llegar a equipar a todas las escuelas que no tengan impresoras con impresoras. También hay muchas escuelas que recibieron impresoras a través de otros medios, de otros Claro, sí, que ya tenían de alguna forma. Pero, bueno, se suma y aparte siempre aporta a la variedad, ¿no? Porque también estamos entrenando impresoras de un modelo particular. Que tal vez escapa un poco a la media de lo que solemos ver en la calle. Y lo cual también es un estímulo interesante. Aclaramos, son tipo Delta, ¿verdad? Impresoras tipo Delta, sí. No sé si puedo mencionar marcas y modelos. Son unas impresoras Overlord Pro Plus. Ah, bueno, para que busque el oyente la información. Yo las vi funcionar en un evento. Muy interesantes. Las tenían en un evento funcionando, las pude ver. Yo me debo verlas funcionando. La verdad es que son interesantes. Bueno, obviamente el que conoce la impresión 3D tal se sorprende menos. Pero son impresoras que son fáciles de usar. Que desde el vamos salen andando bastante bien. Autocalibrantes. Tienen, por ejemplo, la función de que si se corta la energía eléctrica durante una impresión. Después puede retomar. Tomando en cuenta que hay muchas escuelas que tienen muchos problemas de suministro eléctrico. En zonas rurales. La Overlord está pensada para una gran área en Z, ¿no? De fabricación. Es alta. La impresora en sí es alta. Pero es mucho más alta que la pieza de impresión. Que esa es una particularidad de las impresoras Delta. Que siempre necesitan como un margen vertical. Mucho despeje. Si no me equivoco, imprime hasta unos 20 o 20 y pico de centímetros de altura. No es particularmente más que la impresora promedio. Que es una caja de 20 por 20 por 20, ¿no? Acá pregunta Juan Bachi si alguien sabe cuánto se pagó cada una de esas impresoras. No, realmente. Lo había explicado Chibut Schneider. Creo que dijo algo de 1.500 dólares, ¿puede ser? Sí, había estado por ahí. Algo de 1.500 dólares. 1.300. Mirá, y ustedes manejan una información más fresca que yo. Es que lo comentó acá en el programa. Creo que, igual, como estamos acá, aprovecho y te lo pregunto vos también. Pero teníamos un número así, por la duda, para verificarlo por sí. Realmente no. Yo esa información no me lo he visto. Pero alrededor de esa plata. Está bien. Bueno, nos quedamos diseccionando la impresora Delta. Sí. ¿Tiene cerramiento o parece? Sí, las impresoras estas originalmente no tenían cerramiento. Como un pedido especial dentro de lo que fue la licitación para este programa. Se pidió que se las adecúen y se les agregue cerramiento. Muy bueno. Lo cual permite trabajar con ABS. Si bien se entregan con PLA, pero bueno, abre la puerta a que sea un aparato más versátil. Siempre va a trabajar mejor cerradita. Exactamente. Eso sí. Muy bien. Tienen, bueno, obviamente tienen camas calientes. Vienen con la superficie adherente. Ahí es que ahora se me capó esta palabra de la cabeza. ¿En la base? Sí. Tiene un polímero, una base de polímero PEI. Exactamente. El PEI. Eso. Que de hecho es increíble el nivel de adherencia que logran. Sí, amargamos bien. Tuvimos un problema paradójico que al contrario de lo que suele pasar con los trabajos de impresión, que a uno le cuesta que las piezas se peguen bien. Cuidado con el ABS y el PEI, que se agarra mucho a veces. Bueno, yo todavía no tuve la experiencia de probarla con ABS, pero ya con el PLA se vienen agarrando mucho y estamos desarrollando estrategias para poder hacer que no se agarren tanto, lo cual para mí es paradójico. A mí me pasó con mi primera impresora, que es la que sigo usando. ¿Con qué material? Con PLA. ¿Se te pegó mucho? Que no había forma de despegarlo de la cama. Cama fría, ¿no? Sobre la cinta azul de tipo de pintor. Vamos a pasarle un truco por si alguno no lo conoce. Acá creo que algunos comentábamos. Tu base no es removible, o sea... No, vos sí para meterlo en el freezer. Al freezer. Cuando es rebelde y no quiere salir, al freezer. Al freezer con la pieza, con la cama y todo. Cinco o diez minutos. Sí, a mí se me había hecho una tortura porque no había forma de despegar la pieza, pero terminé literalmente dándole un martillazo. Claro. Y yo decía, voy a romper la impresora, pero no había forma de sacar las piezas. No me pasó con una, me pasó con muchas. Nos pasa un poco eso y estamos desarrollando estrategias desde los parámetros de calibración hasta, bueno, los métodos de... Hay algo, porque ahora me pasa lo contrario, ahora no logro que se fije. O sea, estoy en un problema de encontrar el esposo. Vamos a aprovecharlo para hacer impresión 3D práctica, ¿no? Sí. En base a lo que nos comenta. El ABS, muchas veces el que viene a usarlo en cama de vidrio o una cama de las más conocidas y se sienta frente a una delta, por ejemplo, con la cama de pay, tiene el reflejo de que si nadie le previene, usar mínimo el adherente fijador laca de cabello... Sí, el Robby. Sí, por ejemplo, el Robby en el pay. Ajá. Y después imprimir ABS. Ajá. El ABS cuando no pega, no pega. Pero cuando pega, pega más que el PLA. Ajá. Y pay más Robby más ABS en una impresora cerrada como esa de caliente de la cama podría ser muy difícil de despegar. Claro. O sea, si las piezas son chicas, el consejo es no usar adherente. Arriba del pay directamente. Claro. Sí. Bueno, nosotros con estas impresoras no usamos adherente en ninguna situación. Igual ya estamos lidiando con un pegado excesivo. Claro, claro, claro. O si no lo potencias más todavía, te comes un problema. Bien. ¿Sabe a quién va a venir a hablar un ratito? A ver. Que ya está acá en el estudio. Un ratito va a estar con nosotros. Va a estar Alejandro Colli. Que se hizo muy famoso por estos días. Mire, nosotros lo tenemos invitado. Después se hizo famoso, entonces lo perdimos una semana. Qué buen timing. Porque va a venir la semana pasada. Qué buen timing el invitado. Es que yo tengo ojo para los invitados que se van a hacer famosos. Muy bien, Claudio. Y salió en muchos medios hablando y ofreciendo sillas de ruedas para perros. Ah, qué bueno. Hechas con impresión 3D. Para la parte trasera. Y ahora nos va a contar a ver cómo es eso de las sillas para perros. Excelente inspiración. Y qué ayuda. Sí, sí. Tuvo bastante repercusión. Acerca en un ratito vamos a estar conversando con él. Muy bien. Bueno, Omar, entonces. ¿Cómo vas a contaros? A ver, después vamos a seguir hablando de este tema del concurso. Este es un concurso orientado a los colegios, básicamente. Bueno, claro. Concretamente el tema que estamos tratando en estos días es un lanzamiento de un concurso llamado Hecho 3D. Hecho 3D o H3D, la sigla. Que tiene como destinatario exclusivamente a las secundarias técnicas. Claro. Y apunta a estimular y fomentar el desarrollo, la creación de proyectos en las escuelas es que busquen insertar las ventajas de la impresión 3D, la fabricación digital, a la hora de resolver problemáticas que impacten en la comunidad local. No solamente el aprender a usar la impresora y tener como un talento técnico, sino darle un sentido a eso que se hace y entender los beneficios de lo que no se puede lograr con otros medios de fabricación. Lo que se puede presentar es un proyecto o una pieza. Cuando digo proyecto, ¿es algo integrado de varias piezas y o materiales o una pieza? Sí. En general nosotros hablamos del concepto de los proyectos. Proyectos. Después, ¿qué objeto finalmente se materializa como resultado de ese proyecto? ¿Puede llegar a ser una pieza o puede ser un dispositivo un poco más complejo? Ahí hay una diferencia con el último torneo que era esta pieza. Claro, claro. Y era algo que se desarrollaba en una jornada. En una jornada. Hay una primera fecha de inscripción que ya termina dentro de pocos días, el 10 de septiembre, pero a partir de ahí hasta el 25 de octubre hay un tiempo para desarrollar el proyecto con la mayor profundidad posible. Se buscan muchos pilares estimular con esta convocatoria. La cuestión de desarrollo de proyectos, de la creación de equipos de trabajo interdisciplinarios en las escuelas, de lograr que se logre generar una dinámica de trabajo en equipo, también es algo que es parte de la impronta de este proyecto y por eso no se entra tanto en la idea de correr contra reloj y decir, bueno, en 24 horas a ver quién logra la mejor pieza, sino algo un poco, un trabajo más desarrollado y profundizado en el tiempo. Ahora me pregunto, ¿tiene que ver mucho con la aptitud para modelar de los docentes y alumnos, tienen que modelar el proyecto? Es parte de una de las habilidades que están involucradas, de todas maneras, nosotros tenemos especificado en las bases, que no es requisito excluyente. Ahí está. Está la posibilidad de tomar piezas ya modeladas previamente, siempre y cuando sea de licencia libre, digamos, sin incurrir en ningún conflicto legal. Bien. Pero sí está admitido tomar piezas que ya estén modeladas previamente, tal vez puede ser una base de datos de internet, como todos conocemos, no es requisito excluyente. Por eso digo que el mérito del proyecto no es aprender a modelar e imprimir exclusivamente, digamos, es una parte. Ser súper diverso. Pero en lo que es la evaluación de los proyectos hay muchas más variables que se toman en cuenta, que tienen que ver esto, con el impacto social de los proyectos más que nada. 1.500 escuelas técnicas, ¿no? Bueno, el proyecto está abierto a todas las secundarias técnicas del país, tanto de gestión pública como de gestión privada. O sea que los destinatarios son más de 1.500 escuelas. Aparte de que está permitido que por cada escuela se inscriba más de un equipo de trabajo. O sea que es una parte bastante grande. Después nos vas a contar cómo van a hacer para evaluar todo eso, porque si les va muy bien con el concurso, van a tener trabajo. Van a tener trabajo. Bueno, acá hay muchas preguntas online de la gente que nos está viendo a través de YouTube y de Facebook. Nosotros tratamos de leer las dos plataformas, pero más estamos en YouTube. Les cuento para los que están viéndonos a través de Facebook. Si quieren, pásense a YouTube. Si no, tratamos de ir un ratito a cada una, pero nos quedamos más en YouTube. Muchas preguntas y dudas con respecto a las impresoras. Nosotros ya hicimos un programa del tema INET, impresoras para las escuelas técnicas. O sea, busquen Dominio 3D, escuelas técnicas, creo que se llama así, en el canal Dominio Digital. O sea que búsquenlo ahí en el canal. Judith Schneider, que fue la titulante. Donde se responden mucho a las preguntas. Porque muchos dicen, ¿por qué comprar una impresora de 1.500 dólares si por 180 te compras una? Digamos, no es lo mismo. Pero está bueno porque hablamos un poco de eso en ese programa y para no repetir. Y aparte porque él no vino a hablar del tema de las máquinas que compró. No es su especialidad. Está bueno que busquen ese programa y ahí van a sacarse un montón de dudas sobre esto de las escuelas técnicas y las impresoras 3D que se están entregando a los colegios. Van a encontrar mucha información ahí. Bueno, por otro lado, gracias a todos los que están online. Ustedes saben que a través de YouTube hay un chat donde pueden mandar sus preguntas. Hay un signito pesos donde hay gente que aporta al programa. Que realmente nos viene muy bien porque la verdad que nosotros hacemos este programa con muchísimo esfuerzo. Tratando de impulsar la impresión 3D. Y siempre es un esfuerzo como todo emprendimiento particular. Nosotros compramos el espacio, generamos esto. Que algunos manden, por ejemplo, como Polipolia que nos mandó 20 pesos. Bien, todos suman. Con 20 pesos ya tenemos, podemos, no sé qué, podemos hacer, pero con muchos 20 pesos seguro. Todos suman. Así que les agradecemos mucho los que participan del programa. Y además de los sponsors que tenemos, por supuesto, como los que van a encontrar ahora en la tanda. Gracias a ellos y también a las colaboraciones de la gente podemos hacer este dominio 3D. Hacer crecer este programa para que cada vez siga avanzando más. Bueno, vamos a hacer una pequeñísima pausa. Enseguida seguimos conversando con Omar, con el invitado que acaba de llegar. Ah, muy bien. El de las sillas de ruedas. Tenemos muchísima información para hoy. Así que ya venimos. En Filamento Ya vas a encontrar variedad de un amplio stock en material para impresión 3D. Despachamos en el día a todo el país. www.filamentoya.com AMS ofrece soluciones para industrias en control de calidad e impresión 3D de polímeros y metal. Comercialización de máquinas de medir 3D, escáneres e instrumentos manuales de control, robótica y automatización. AMS. Representantes de Stratasys, MakerBoot, Desktop Metal y Carl6. 11-4571-9875. Ventas arrobaamsarc.com.ar Cutter Craft. Impresoras 3D. Producción nacional con calidad de punta mundial. Potencia tu desarrollo. Búscanos en Google. Cutter Craft. Grilón 3. Filamentos para impresión 3D de NTH Grilón. Desde 2014 acompañando el desarrollo de la impresión 3D en Argentina. Visítanos en nth.com.ar o en Facebook y conoce nuestra red comercial y gama de productos. Grilón 3. En ProSoft vas a encontrar calidad y variedad en racks, tipo mural o pie. Compatibles con métrica ETI. Estándar internacional de 19 pulgadas y norma ROS. ProSoft. 011-3220-7134. www.pro-mediosoft.com.ar ¿Querés alojar tu página web? Potenciar tu negocio? Crear un sitio de forma simple y profesional en Latin Cloud. Tenemos las mejores opciones para vos. Latin Cloud. Entra en latincloud.com y enterate. Latin Cloud. Conectamos Latinoamérica. Bueno, y continuamos aquí en Dominio 3D. Se suma a la mesa a nuestro segundo invitado del día de hoy, que es el señor Alejandro Colli, que se hizo medio famoso, ¿no? Tuviste un montón de prensa. Sí, sí, sí. Pero si la verdad, ¿quién te contactó primero? No, no, vos. Claudio Reyes. Después, eso fue hace dos semanas. Después lo empiezan a llamar de Clarín y de todos lados. Y ella dijo, mira, estoy muy ocupado ahora. Yo te invité hace una semana. Bueno, gracias por venir. Gracias por el esfuerzo. Sabemos que venís de lejos. De lejos, gracias por estar acá. Contanos, ¿de qué trata tu proyecto, Alejandro? Bueno, yo realizo prótesis y silla de ruedas con impresión 3D. Sí. Utilizo PLA para hacer todas las piezas. ¿Prótesis para personas o para animales? Para perros. Para perros específicamente. Para perros. Sí. Esta es la prótesis. Ajá. A ver, mostrar ahí a la cámara. A ver, así para los que nos ven, para los que están en vivo a través de YouTube y de Facebook. Ese es el único modelo. Hay varios modelos. No, es el único. Es el único que se adapta al tamaño del perro, a la raza del perro, seguramente. Sí. Ajá. O sea, combina, no solamente utilizo PLA. Ajá. Uso Flex también para lo que sería donde entra el muñón. Claro. Y para la parte de donde apoya. Claro. Mostrame yo la cámara y explícalo ahí para que lo vean. Acá entraría el muñón. Ajá. Ahí entra la pata. Esto es para un perro que le falta una pata. Sí, para que lo... O más de una pata le puede faltar. Entraría acá el muñón. Sí. Y adentro tiene goma espuma también para que sea... Ajá. Para que no le lastime. Confortable. Claro. Y aparte, igual, si no tiene la goma espuma, tampoco le va a lastimar porque es Flex. Es Flex. Ajá. No lastima. Y bueno, también tiene goma espuma alrededor. Claro. De estos soportes, que es donde se encaja. Ajá. Y bueno, abajo tiene Flex también para... De plantilla. Claro, como de plantilla. De plantilla para... Porque sí, apoya directamente el plástico sobre el piso o se puede patinar. Claro. O... Mucho impacto. Sí, es como que muy rígido. Entonces, bueno, se le añadió eso y aparte lo resorte le da como una cierta amortiguación, digamos. Ajá. Si al perro le falta más de una pata, ¿se le pueden poner dos o ya se complica? Eh, no, no, se le pueden poner dos. ¿Te pasó un caso? Este caso es para las patas delanteras. Ajá. Para las patas traseras yo hago silla de ruedas. Ajá. Pero... Bien, vamos a terminar de hablar de la pata delanteras y después nos contás lo de la silla de ruedas. En este caso vos, primero, ¿cómo se te ocurrió esto? ¿Ya existías? ¿Un modelo que existe? ¿Se te ocurrió a vos? ¿Empezaste a desarrollarlo? ¿Cómo llegás a esto? Bueno, llego con un modelo que ya está. Sí. Bueno, o sea, tomé ese diseño, lo probé y no me gustó para nada. Ajá. ¿Dónde habías encontrado ese diseño? En Fingerverse. Ajá. Pero no, la verdad que horrible. O sea, te disparó la creatividad hacia mejorarlo. Claro, o sea, así como lo vi, digo, listo, en base a esto, bueno, ¿qué puedo mejorar? Y nada que ver, si vos ves el diseño, yo subí fotos de lo que es y a lo que sería esto, nada que ver. Yo tengo modelos de... porque este es el modelo final. Antes pasaron otros que eran más rígidos. Claro. Todos hechos, realizados por mí. Y que son modelos propios. Y bueno, esta es la última con la que me sentía más cómodo yo probando. Y bueno, también el perro. Claro, claro, ese es el fin, ¿no? Claro, sí, sí. Y tenés algún perro que le falte una pata para probar esto, o sea... Sí, 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 se probó, se probó. ¿Vos tenés perro? No, yo no. Ajá. O sea, esto está aplicado en perros de otros. De perros de otros. Claro, en perros de otros, sí. ¿Y tu carrera tiene algo que ver, tu formación profesional, con este tipo de desarrollos? Sí, pero todavía no. O sea, tiene que ver en camino, digamos. Sí, 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 yo estoy estudiando Ingeniería Informática. Ah, muy bien. Pero todavía no vi nada de esto, digamos. No creo que lo veas tampoco. No sé si en Ingeniería Informática sí se ve. Sí, sí, sí. Hay una parte que es todo automatización y no sé cuánto industrial. que ahí encarás por el tema de... Tiene una materia que es impresión 3D, me parece, y automatización. Esa parte encara lo que se guía. Aparte hay una máquina en la facultad. ¿Y cómo se te ocurrió? O sea, ¿por qué empezaste con esto? Porque de alguna manera, ¿qué disparó que te metieras en todo esto? Surge como una idea. Como una idea que... Ya te despertaste así diciendo, ahí quiero hacer... Sí, 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 o sea, yo ya lo conocía a Jero, que es el que hace las prótesis de manos, ahí en Banfield, cerca de Lanús. Y bueno, como él hacía eso para personas, y además está este otro Gino, que es el que hace también para personas, hacer para personas iba a ser... Más de lo mismo, decimos. Más de lo mismo, digamos. Entonces, para cambiar, y como no hay nada para perros, bueno, me dediqué a perros... ¿No había nada? ¿Investigaste? ¿Buscaste? Sí, 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 acá en Argentina no hay nada. Ajá. Entonces, y menos en 3D. Claro. Y bueno, me copé y me gustó. ¿Esto funciona directamente contactando con vos? ¿Tenés algún círculo de veterinarios que te consulta? ¿Cómo lo pones en práctica con un paciente? No, directamente me hablan a mí, yo les pido las medidas, me fijo en base a las fotos, si se le puede aplicar la prótesis, porque hay perros que directamente le cortan toda la pata, y ahí, al no tener muñón, no tiene de dónde agarrarse la prótesis. Es más complicado. No hay manera. Pero igual te mandan el mensaje para ver si hay alguna posibilidad. ¿Qué pasó a partir de que tomaste cierta notoriedad, que tuviste notas en los diarios? ¿Cómo repercutió eso? ¿Qué pasó a partir de ahí? Bueno, me llegaron bastantes mensajes, o sea, pidiéndome más casos, que era lo que busco. Y, bueno, también por suerte mucha gente pudo donar, que es lo principal que banca el proyecto. Y, bueno, eso. A ver, donar, proyecto, entiendo que no le aplicás ningún costo al que estás ayudando, cliente, paciente, materiales, tampoco cobras. No, 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 nada, nada. Claro, es completamente solidario lo que haces. Claro, pasa que en el medio tiene que estudiar, tiene que vivir, tiene que buscar la manera que esto se haga. Eh, sí, pero por ahora lo estoy bancando. Con la Facu por ahora no tengo problema, y con el tema de las prótesis tampoco, porque dedico, o sea, capaz que antes de irme a la Facu pongo a imprimir, y cuando vuelva a la Facu ya se terminó. Y, bueno, sí, este es un modelo. Vamos a mirarlo un poquito más de cerca, muy bueno. Sí, encima que se me refiero. Pro, vamos, pro-Pau. Pro-Pau. Muy bueno. Mirá que bien, che. Y, ¿tenés gente que te ayude? ¿Querés armar una red de personas que armen prótesis para perros? ¿Querés que sea tu proyecto personal? ¿Cómo estás pensando en tu futuro? Si podría llegar en algún momento a incorporar a alguien que pueda ayudarme, sería muy bueno. Pero por ahora es solamente yo hacerlo y lo voy a seguir haciendo yo. Claro. Y tomaste contacto con veterinarios, porque por ahí alguno te puede decir, bueno, la idea puede ser muy buena, tú, desde ya, este, es genial que tengas estas ganas de ayudar a los perros que le faltan una pata, pero, no sé, quizás el diseño, por algún motivo, tendría que tener algún tipo de validación veterinaria para saber que eso no afecte mal al perro o que le, no sé, digo, ¿tuviste algún asesoramiento al respecto? No, 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 la verdad que no. Mismo he ido a hospitales veterinarios a mostrar la prótesis. Ah, fui a dos. Está bueno saber qué opinan los veterinarios. Claro, no es que me mande así, porque sí. O sea, mismo le he pedido ayuda a un veterinario a ver qué opinaba, no solamente con uno, con varios. O cómo se puede mejorar o qué cosa, digamos, no sé. Sí, sí, quería saber su opinión y me dijeron que es buenísima la idea y que, aparte, el perro se adapta rápido a la prótesis. Muy bien. O sea, que no tiene, por ahí, si viste al principio, tiende a sacársela, pero después se termina acostumbrando. Claro. Y bueno, es así. Hace el negocio, digamos, empieza a comprender que la puede usar y es más simple que andar, ¿sí? Claro, muy bueno. Claro, porque renguea, si no está como... Claro, el precio es renguear si se la saca. Claro, sí, 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 sí. Pasa que te va a explicar al perro, no, mira, te tenés que acostumbrar. Una cuestión de práctica. No, bueno, por eso es más fácil de hacer para personas, digamos. Sí, claro, claro. Si me acuerdo, hay una película en Netflix, no me acuerdo cómo se llama. No sé, Olivia, vos te acordás, hay una película de un delfín, te acordás que le falta la cola, es un caso real. ¿Cómo se llama? Ilustrenos. No sé, no puedo. No, no, pero la vi, la vi. También, que le ponen una cola, digamos, una prótesis, porque le falta la cola al delfín. Creo que está en un acuario, creo que es real. A ver si Olivia nos ayuda. Bueno, no me acuerdo bien de esa película, pero me acuerdo de otra, que es de dibujitos animados, que es cómo entrenar a tu dragón, que el protagonista, que es una furia nocturna, le falta la mitad de la cola. Y el protagonista, Hipo, le hace una prótesis de la mitad de la cola para que pueda volar. Ah, mirá qué bien. Bueno, o sea que el tema de las prótesis está en varias películas. Y ahí pasa en el caso este del delfín, que el delfín lo primero que quiere es sacarse la cola. O sea, ¿qué es eso que me enchufás? Y le pasaría a cualquier animal que le pongas algo, aunque lo quieras ayudar, ¿no? Es una cosa antinatural al explicarle. Hay un video, lo otro día estaba viendo también, creo que en Facebook estaba, que le querían sacar a un, creo que era un tigre, que tenía un puma, se había enganchado en una trampa, y cómo le explicás al puma, quédate quietito que te saco de la trampa. No está de buen humor el puma. Y que no se lastime más todavía, porque el tipo tiraba y este... Así que realmente que el animal se adapte me parece una cosa necesaria. Y aparte, desde ya que es mucho más útil esto que andar... Uno ve a veces perritos que le faltan una pata y uno ve que van así, que van haciendo medio equilibrio. Así que bueno, genial idea. Después vamos a conversar de la silla de ruedas y te quiero hacer algunas preguntas más. Bueno, seguimos acá también con Omar. Y no me olvido, Pulita, de lo que tiene que responder antes de que termine el programa, de qué está pasando si se acaba el PLA. No voy a contestar entonces. No conteste todavía. Si se acaba el PLA, ¿qué vamos a hacer de nuestras vidas? Acá dicen que la película se llama Adolfine. Un delfín sería. Adolfine. La gente siempre nos ayuda, algunos de los que están online. Así que en un ratito le quiero preguntar, y no se olvide de eso, de contarnos a todos, porque estamos muy expectantes de si se acaba el PLA, ¿qué hacemos? Bueno. Que no se puede acabar el PLA. Si viene del maíz y la caña de azúcar, no se puede acabar el PLA, pero parece que podría llegar a ser. Genera un poco de suspensión. Si acá preguntan por qué el señor Filamento se cambió de silla. Es cábala. No sabemos. Porque me dijo, yo me quiero sentar hoy de ese lado. Así que, no sé. Fuego ambidiestro. No sé. Se cambió de lugar. Así que bueno, Omar. Entonces, bueno, tenemos este concurso para los colegios. Bien, sí. ¿De qué fecha es? Contanos un poquito cómo se va a desarrollar eso. Hasta el 10 de septiembre tenemos abierta la inscripción. Sí, o sea que no falta nada. Pero hasta... Ya quedan pocos días. Sí, es una convocatoria rápida. Claro. Pero, ¿y de acá al 10 de septiembre qué tengo que decir? ¿Tengo que decir el proyecto o decir quiero participar en nada más? Decir quiero participar y tener definida la idea del proyecto. No tenerlo desarrollado, para eso tenés más tiempo. Hasta el 25 de octubre hay tiempo para llevar a cabo el proyecto y documentarlo. Y presentar esa información, obviamente. Exactamente. O sea que todos los que nos están escuchando a través de Spotify o viendo a través de YouTube o de Facebook o ven después la versión editada que subimos unos días después del programa, si conocen a algún chico en la escuela técnica... Pueden invitarlo a participar. Invitenlo a participar, no importa de qué año sea. Puede ser de cualquier año de la escuela. Se puede conformar equipos mixtos con alumnos de distintos años, distintas divisiones. Dentro del mismo colegio. El requisito es que sean máximo 6 alumnos, liberado por un docente el equipo. Puede haber más de un equipo por escuela. Es bastante abierta la convocatoria y bastante posibilidad. Y la gran pregunta que haría uno es ¿y qué me gano? ¿Qué me gano? ¿Qué me gano? Ahí está lo importante, ¿no? Básicamente va a haber dos proyectos ganadores que van a ser los que van a salir seleccionados por las aptitudes, por los distintos valores. Jurado del INET, dentro del INET. El jurado va a ser mixto, va a estar compuesto por gente del INET, por gente de EDUCAR, que es una entidad que también forma parte del sistema educativo, y también por gente de ADOVE, porque hay algo que yo no mencioné, es que este proyecto está esponsoreado por ADOVE. Y básicamente, digamos, el premio de oro es ganarse un viaje al Centro de Desarrollo de ADOVE en California, para estar una semana haciendo una capacitación y una visita intensiva a los centros de ADOVE en California. ¿Y eso es para el team? ¿Para los alumnos más el cliente? Bueno, ese premio es para el docente. No, 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 ahí está. Ese premio es para el docente, lamentablemente. No, sabés que va a tener que pasar por el frillo, las cosas que va a tener que traer el docente. Sí, sí. El del Apple Store va a vivir. Una responsabilidad grande, sí. Bueno, igual el docente es quien fomenta todo. Lamentablemente se pudo, bueno, llegar a ese... Bueno, chicos, ustedes laburen que el docente... Pero te van a ver locos. De todas formas, los alumnos van a recibir un equipamiento de smartphones y también las escuelas, las primeras 100 escuelas inscriptas, ya por el hecho de participar, van a estar recibiendo licencias de ADOVE para poder utilizar la suite creativa de ADOVE. Y bueno, aparte de esto que comentábamos antes, de las entregas de impresoras, en algunas escuelas también se van a entregar computadoras para poder utilizar estas licencias en caso de que no hayan recibido los últimos envíos. Hay como toda una serie de beneficios que las escuelas, incluso gran parte de las escuelas participantes van a poder gozar. Y esto, escuchame, este es un concurso para... solo de Argentina, ¿no? Es que participan de todo el mundo, de toda Latinoamérica, solo de acá. No, es un concurso exclusivamente de Argentina. Las escuelas compiten contra el resto de las escuelas del país, ¿no? Contra escuelas a nivel internacional. Bien, ¿y quién es el jurado? Bueno, el jurado va a estar compuesto... yo no soy jurado, aviso por las dudas. Va a estar compuesto por un equipo de especialistas que van a estar analizando cada una de estas distintas áreas que involucran los proyectos. Va a haber gente de ADOVE, gente de LINET y gente de EDUCAR. Hay un comité que se está conformando en este momento para después hacer toda la selección de proyectos. ¿Y sabés cuántos inscritos hay al momento? Bueno, recién la inscripción, si bien falta poco para que termine, también se abrió hace poco. No tenemos todavía el cómputo fino porque hay muchos proyectos que llegaron que todavía no llegamos a procesar, pero ya estamos alrededor de cubriendo el cupo de estas primeras 100 inscripciones para las licencias. Igual tenemos el pronóstico de que van a llegar bastantes inscripciones más. Bueno, a raíz de todas las campañas de difusión que se están haciendo y también estar saliendo del aire por dominio 3D, ¿no? Ya está, ahora, ¿sabes qué? Hay mucho público de Escuelas Técnicas. Sí, sí, sí. Todavía nos sorprendimos de la cantidad de gente que... A ver, cuéntenos los que están ahí online. Omar, tu nombre, ¿no? Omar, sí. ¿Quiénes son de Escuelas Técnicas? ¿Sabés qué estaba pensando? Digo, podría llegar a darse que algún proyecto... Porque esto evalúa proyectos. Claro. Bueno. Que algún proyecto en la cantidad se llegue a solapar con otro. Sí. Podría pasar, incluso. Seguramente va a pasar. De hecho, va a haber muchos proyectos que apunten a la misma problemática. De eso estamos seguros. Pero también es posible que cada uno tenga un camino de solución distinto. Eso. No lo miro como que sea competir, sino que se terminen mirando ambos proyectos sin querer e iteren y lleguen quizá a algo mejor. Y bueno, en ese caso... Con un poquito de este, un poquito del otro. Habrá que ver. La idea es justamente esa. Estimular con la propuesta del concurso. Y cuando empiezan a pasar estas situaciones de ver qué está haciendo el otro y tomarlo para mejorar lo que estoy haciendo yo, es parte del estímulo. Todo libre, ¿no? Me imagino que los diseños, lo que se genere, va a ser sin propiedad. O sea, va a ser de uso libre. Se sabe. Eso no está definido. Por lo menos hasta ahora no había llegado la consulta. Pero entendemos que sí. Que en realidad, que en general, el material que sea de autoría propia para este proyecto, posiblemente después está a disposición para ser utilizado por el Ministerio de Educación, para poder ser exhibido, para poder publicar también a los ganadores. Pero como mencionaba antes, también está la posibilidad de tomar material que sea de licencia libre. Ya sea libre de antes, claro. Así que estamos hablando de manejar la idea de esa, ¿no? Muy bien. Muy interesante. Y me parecía interesante tal vez dejar la dirección de la página web de acceso al proyecto como para que los interesados puedan... Sí, después pasamos las... Al final pasamos todas las direcciones porque también nos están pidiendo mucha gente los datos acá de Alejandro. Sí, así que después pasamos al final, pasamos toda la info. Y al final quiero, Purita, por favor, que ya estoy... La gente se está empezando a preocupar, la gente que está online, tanto a través de Facebook o de YouTube, de qué pasa que se está agotando el PLA en el planeta. No me lo cuente ahora. Respóndamelo después. Lo dejo para después. Seguimos generando suspenso. Dígamelo después porque estoy bastante preocupado porque mi máquina... No, mi máquina puede imprimir PG también, porque yo tengo cama fría. Bien. Y Simple Flex podría imprimir también. También. Pero con un ABS estaría jorobado, por ejemplo. No. Ya no. Ahí no. Me sorprendió el otro día muchas repercusiones del último programa que vino acá gente de Brasil para contar que en Brasil solo se usa ABS. Milo Ribeiro. No solo, pero digamos como que el ABS es el... El rey. El elemento que está instituido, que se usa allá y nadie entiende muy bien por qué. Porque digamos, pero hay como un lobby del ABS y todos se imprimen en ABS. Como lo era al principio acá en Argentina también. Sí, sí. Así quedaron parece. Sí, no sé. Pero todos están en constante evolución. Es la foto del momento. Claro. Sí. Debe ser algo así. Están reclamando acá por la visita guiada a la fábrica de Grilón Purito también. Qué bueno. Sí, hicimos una o dos. Tenemos que hacer más. Hay que hacer alguna visita. Hacemos un micro. Sorteamos los lugares. El micro HB Coi. Tenemos que poner boletos adentro de la caja de los filamentos. Ah, no es mala idea. Te ganaste una visita. Como la fábrica de chocolate. Mirá que bueno. Me robaron la idea ya. Claro. Bien. Bueno, Alejandro. Sigamos hablando un poquito del tema de tus desarrollos vinculado a asistir a perritos que le falta una pata o dos patas o tres patas también. ¿Cuál es el mínimo de pata que necesita un perro? Mirá la pregunta que estoy haciendo. La pregunta es ¿cuántas patas necesita un perro? Dos mínimos. Dos mínimos. Dos mínimos. Ajá. Sí. Bien. Por lo menos las dos adelante. Claro. Y de última atrás lleva un carrito. Claro. A ver. Alguna vez hemos visto hace muchos años casos justamente de perros que al no tener patas traseras o tener algún problema X usaban un carrito y con las patas de adelante se impulsaban. Eso lo hemos visto como si fuera el carrito de Rulemanes con el... Sí, el carrito en el cuarto trasero se ha visto. Tal cual. En el cuarto trasero con el carrito. Apunta lo mismo tu solución, digamos, para... Sí, así es, pero relacionando la impresión 3D. Ajá. Bueno, básicamente la función es la misma. Sí. Solamente que se utilizan materiales más baratos. Claro. Bueno, no sé ahora si es tan barato imprimir en 3D, pero... Claro. La idea es relacionar la impresión 3D con los carritos y de alguna forma pude hacerlo. Y bueno, no todo es en 3D, sino que las ruedas y los soportes, digamos. Ajá. Después los tubos son de plástico reforzado. Claro. Y nada más se une con tornillos. Oiga, quisiera hacer preguntas de usuaria, de doña Rosa, de usuario. Ajá. Me imagino que incluso el carrito pensaba. Sí. Para cuando el animal se va a dormir se le saca esto, ¿no? Sí, claro. Se le saca, se le saca, sí. Puede hacer sus necesidades con el carrito puesto, sacarlo a pasear, lo que sea, pero... Claro. Para dormir, por lo general, se lo saca. Ajá. Y la otra pregunta que haría es... ¿He visto algún gatito que le falta? ¿Alguna vez te hablaron de gato? Debería ser todo más chico, ¿no? Sí, pero no me animé nunca a hacerlo porque es otra anatomía completamente. Claro. Otra historia. Sí, sí, sí. Es otra cosa. Aparte, el gato es como más... Es como más, a ver, activo, digamos. Claro, yo me imagino el salto de un gato con una pata de flex y digo, me vuelvo loco. Pero debe ser un desafío bastante gigante. Sí, sí, sí. Es jodido. O con un carrito puesto. O sea, que ande trepando por ahí y ir y venir. Es como... No voy a pasar chivo, pero cerca de donde vivo hay una veterinaria grande, conocida. Y tienen un gato que le falta una pata adelante. Ajá. Y desarrolló, bueno, la habilidad, la adaptación de cruzar la que le queda y pisa en el medio, en el centro con la que le queda. Claro. Entonces la desplaza y salta y hace todo lo que tiene que hacer. Está muy adaptado a eso. Sí, sí. Al momento, ¿cuántas de estas prótesis tenés ya desarrolladas, instaladas, funcionando? De estas tengo cinco. Y de los carritos que empecé hace cuatro semanas, entregué cuatro. Ajá. ¿Y cuál es el feedback que te dan los dueños de los perros estos? ¿Qué te cuentan? Nada, quedan recontentos. ¿Sí? La verdad que sí, sí, sí. Son reagradecidos, la verdad. Y aparte es un orgullo también para mí. Sí, claro. Más el tema de las prótesis. Las sillas de ruedas, bueno, salen andando los perros de una. O sea, apenas se lo ponés... O sea, la entienden rápido. Claro, camina porque al hacer esfuerzo solamente con las patas delanteras, al ver que puede... Impulsarse. Claro, impulsarse sin arrastrar las patas. Arranca. Arranca, sí. Claro. Adaptación instantánea. Claro. Qué bueno. Sí, sí, sí. Hay video, todo, que subí a la página. El perro más grande que fue ayudado por esto, ¿recordás? No, probablemente con un perro medianos. ¿Sabés si existe esta solución comercialmente? O sea, si yo quisiera, digamos, si no existiera tu desarrollo y yo quisiera comprar este tipo de prótesis para perros, ¿existe en algún lado? O sea... Sí, 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 existe, pero me parece que en España es el único lugar, creo, que te vende. Pero imagínate, vos le pasás una medida. Sí. Y por esas casualidades, no sé, no le llega a ir al perro y te lo traen de afuera y... Claro, si tenés que importarlo y después justo no... ¿Y precios, viste? ¿Cuánto valen? Y debe valer a... No, no, si te digo, te miento, pero... En euros, pero tres cifras para empezar, seguro. Sí, 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 olvídate. Más el envío. Más el envío. Sí, sí, sí. Bien, solución. Yo estaba mirando y no sé si de pronto sería... Digamos, opinar por opinar, ¿no? Digo, ¿no le puede transpirar la pata al perro al meterla acá adentro? Digo, de pronto hacerle algunos agujeritos para que respire la pata. ¿No? Yo creo que los veterinarios dicen que el perro transpira por la boca. No, pues sí, está bien, pero por todos lados. No sé. A ver, algún experto que nos diga por dónde transpira un perro de los que están online. Sí, sí. Pero yo calculo que sí, el perro... Estamos aprendiendo de perros. La pata le debe transpirar, digo. No, no, no. O por lo menos no me dijeron nunca esa. Mismo lo que serían las prótesis para las personas, no de mano, sino que la de los atletas. Sí. No nos lleva agujeros ni nada de eso. No sé, es como una idea. Puede andar, ¿eh? Pero bueno, la verdad que está genial. Directamente, tiene los mismos agarres. Claro. O sea, obviamente está hecho de otros materiales. Sí, sí. Pero se agarra con velcro, me parece. Veo que suplanta al tobillo del perro y tiene articulación como de rodilla más arriba también. O sea... Sí, esta parte es porque no queda fijo, digamos. Cuando el perro se mueve, la patita hace como una... Un acompañamiento, ¿no? Claro. Un movimiento natural, no es como un palo, digamos, algo así. Claro, no, no, no. Está muy bien logrado. Bien. Bueno, Purita, acá la gente está impaciente. Quiere saber si el PLA va a desaparecer del planeta. ¿Esa es la pregunta? Esa la hago yo, pero... Esa pregunta se responde no. No, no, bueno. Pero en este momento puede estar faltando, o en los próximos meses, o años, o semanas, ¿puede ser que falte PLA en el mundo? Hay dos etapas de falta antes de PLA. Sí. Existir, existen. Ajá. Una es a nivel materia prima, por parte del productor. Y cuando tenés un delay del productor, otra es el brazo, la siguiente articulación del productor de la materia prima, que es la industria que lo filamenta. ¿Quién produce el PLA? No el rollo que nosotros compramos, sino la materia prima. Bueno, en el caso de NTH Grilón es el partnership con NatureWorks de Ingeo, es el producto PLA, es la referencia de calidad en el mundo. Sí. ¿De dónde es la empresa? Principal y único productor, te diría. ¿Es el principal y único? Principal sí y único, te diría que sí, aunque llevaría un juicio bastante más elevado. Claro. Es tenso. Digamos que no hay muchos productores de la materia prima para producir el filamento que conocemos como PLA. Desde ya que no. No. Hay uno, dos. Es muy próximo a uno. Próximo a uno. O sea, si querés reducir la charla bastante, hay uno. Sí, sí. Cosa rara tratándose de un derivado de vuelta, de la caña de azúcar, del país, no sé. La síntesis para polimerizar no es algo tan simple como plantar un maíz. Claro. Ok. O sea que no hay tantos productores de la materia prima. Y la historia de PLA es un plástico muy lateral en la industria. Ajá. Entonces no tuvo el desarrollo como para adaptarse a una nueva aplicación que encontraron, PLA e impresión 3D mutuamente. Cuando nosotros hablamos de ABS, era una resina altamente expandida en el mundo con miles de usos, lo mismo que los poliésteres, el PET, el nylon en las medias, en las prendas. Claro. Lo que 3D te demande, la industria de fabricación de esas resinas se adapta muy rápidamente. Casi con los excedentes de la demanda estándar. Ajá. Si vos no tenés una aplicación típica, masiva, de PLA y resulta ser impresión 3D, no te digo la única, pero la preponderante, cualquier vaivén que tenga este casi único y principal productor, lo va a sentir primero que nadie, la impresión 3D. Claro. ¿Y el productor está con algún vaivén? Está con algunos vaivénes, está muy bien explicado. Tenemos vaivénes naturales y de contexto de mercado. Yo creo que el más incidente, porque tiene una capacidad muy grande el productor, pero contra la naturaleza nadie puede. ¿Qué pasó? Y vaivénes. Tornados en Nebraska. Claro. Mal clima. Cosechas. Alteradas. Silos. Volados. Logística. Complicada. Ajá. Está aumentando la demanda mundial del polímero y justamente sucede esto. Está en pleno auge, año a año. La empresa se está adaptando, lógicamente, al nuevo estándar de producción. Claro. Tiene que colaborar el tiempo, que esto sucedió entre febrero y mayo de este año. Claro. Tiene alto poder de recuperación. De hecho, no es algo que sea constante. Todo esto se va a readaptar al nuevo escenario. Primero va a volver al escenario estándar y va a seguir creciendo como fue todos los años. Va a continuar. Claro. Solo que en determinados lugares o en determinadas plazas, sobre todo Argentina sensible a esas faltas, mundialmente somos un mercado chico. Pero se siente, se siente, pero podrían ser peores las noticias, ¿eh? Sí. De hecho, es una empresa muy grande y lo está adecuando. De hecho, con nosotros tiene el acuerdo reanudado y digamos que lo que cueste conseguir pelea esta semana, la siguiente o la otra, a partir de ahí no debería. Ya no debería suceder más. Bien, pero en este momento hay algún faltante de... Y en este momento, considerando que esta pequeña crisis arrancó fuerte en mayo, sí, porque el brazo de la industria lleva tres meses. Ajá. Entonces, si vos a mayo le sumás tres meses, estamos en el peor momento. Claro. ¿Y cuándo se normalizaría esto? Y en nuestro caso, como está el acuerdo reanudado, son tres semanas. Ah, bueno, no es para tanto. No es para tanto, pero es el peor momento, ahora donde más cuesta conseguir. Ajá. Lo que pasa es que, si en una semana a un usuario le cuesta conseguir, ¿cuánto más va a durar esto? Claro. Y si no hay respuesta, lo más probable es que la respuesta sea media catastrófica. Claro. Pero entre el aumento del dólar y la escasez, los precios... Mirá, me saco el sombrero, no hay especulaciones de precios. Ajá. No hay. Ok. No hay. Está bien que la materia prima está atada a la demanda mundial, o sea, pero no, no hay ningún tipo de especulación. ¿Y vos qué recomendarías? Digo, bueno, poner que yo no consiga el PLA en estas semanas que necesito. ¿Qué recomendás al que tiene que imprimir que por dónde vaya? ¿Por el PETG? ¿Que empiece? ¿Que aproveche como una oportunidad para probar otras cosas? Primero me he visto un usuario de a pie, me he visto un usuario de 3D. Sí. El PLA en Argentina llega de nuestra industria y del mundo. Claro. O sea, siempre alguna alternativa te va a quedar, está bien. Lo que llega del mundo va a depender de un importador o representante. Claro. Y en el caso del mundo, por ejemplo, China es una factoría, digamos, a nivel mundial, bestial, cuenta con reservas mayores que las que podemos tener nosotros. Sí. Pero sí, también está cortado por el mismo problema. Claro. O sea... No es un problema acá, es un problema mundial. El tiempo de reposición de la industria china de filamento 3D va a ser a la vez más largo que el nuestro. Ajá. Porque, digamos que son 20 veces más grandes. Bueno, hasta que repongan el ritmo les va a llevar, no te digo 20 veces más tiempo, pero... Claro, claro. Y al principio, ¿esto podemos pensar que va a afectar a los colores que la gente más consume? ¿Cuáles son? Y ahí empezás a ver, lógico, claro. Vamos a terminar en qué tenés. Y tengo un flúo... Te doy un ejemplo muy sencillo. Naranja con puntitos. Bueno, dame ese... Es un ejemplo muy sencillo que a veces lo tiñen de especulación. Sí. Y vamos a ver que no. Sí. ¿Qué pasa cuando hay problemas con el combustible? Que falta la NAF, todos estos líos. ¿Qué te dice el estacionero? Tengo premium. Tengo premium, claro. O solo efectivo, ahí ya se pudrió todo. Claro. La de solamente Infinia la conozco. Tengo premium. Bueno, a ver, las resinas mejoradas de PLA tienen menor demanda y siguen siendo PLA y siguen estando. Por ejemplo, el PLA Plus. El Plus tiene un 10% de diferencia de precio con la estándar. Ajá. Y ese no tendría problema de abastecimiento, el PLA Plus. Lo reciente, mucho menos. Claro. O sea que, nada. O sea, yo soy un vendedor de filamento. Sí. No tengo blanco, pero tengo Plus blanco. Claro. Bueno, en teoría estaría comprando un filamento un poquito mejor también. Exacto. O sea que no. La salida, sí. Claro. Y la brecha de precio también la acercamos bastante. Claro. De hecho, nosotros en los casos que nos ha faltado estándar, hemos provisto de Plus al precio del estándar. Claro, claro. Para que no se traslade el problema del consumidor. O sea que esto no va realmente a ser un problema, creo que grave. No, genera un poco, bueno, la gente está muy acostumbrada. Ahora, es el plástico más usado. Claro. Después hay otro componente que agrega un poco de suspenso, que es el auge de los bioplásticos en el mundo, ¿no? Ajá. La campaña de plástico limpio, que es correcta, que Europa se está adaptando a dejar de utilizar. Europa es vanguardia en esto, ¿no? Dejar de utilizar plásticos con huella ecológica más sucia. Claro. Eso también genera una demanda en un rubro que podría tapar lo que es la impresión 3D 10 veces. Claro. Entonces también hay un desafío. Bien. Tal vez te decía, ¿cuáles son los colores, digamos, que más consumo tienen o los que primero podrían verse resentidos porque son los primeros que se van? La clásica. Necesito hacer una pieza discreta, negro. Claro. Una pieza funcional, una escuadra, negro. Sí. Blanco porque lo pinto. Claro. Blanco y negro van a ganar siempre. Claro. A partir de ahí te va a jugar un poco el gusto de la gente que va por el plateado, un rojo azul, no mucho más que eso. Bien, acá están. Te pueden leer los comentarios. No voy a leer los comentarios. No tengo nada yo. No, igual está bien. Bien, bueno, así que les tiramos un dato, ¿sí? Hoy acá es dominio 3D, ¿sí? No para que salgan todos a estoquearse, pero sepan que por ahí un par de semanas la cosa va a estar así. Igual una vez pasó con Nylon 12. ¿Qué también? ¿Qué faltó? Faltó. Ajá. Obviamente es mucho más, pero es mucho más lateral, es la otra punta. Es un material muy de ingeniería y muy caro. Y muy caro, claro. Pero fue tal el tiempo de faltante que los usuarios de Nylon 12 los llegamos a escuchar, no me digas que no va a haber más. Claro, claro. O sea, nada más que, bueno, fueron menos. Claro. Pero se reanudó también. Acá pregunta por el POM, si ya se está produciendo. El POM justamente, toda nuestra capacidad productiva está en poder abastecer la demanda de pelea, ha retrasado muchos desarrollos. Ajá. Sí, hasta que no se reanude todo a estándar, a velocidad crucero. Claro. Ahí después vendrá el POM y otras cosas. Sí, pudimos sacar el SimpliFlex. Ajá. Ahí llegamos. Bien. Hoy es todo suplir la demanda de pelea. Claro. También hay muchos clientes que fabrican con impresora 3D. Claro. Y tienen la realidad de una industria. Claro. No pueden levantar la cortina si no tienen material para que produzcan sus máquinas. Bien. Bueno, ¿sabe qué? Nos quedan dos minutos de programa. Me gustaría que den los datos del concurso y también a vos cómo contactarte, Alejandro. ¿Quién empieza? Empezá vos, dale. Contanos dónde te pueden ubicar los que necesiten... Bueno, pueden... O colaborar con vos también, ¿no? Sí, sí, sí. Porque aceptás donaciones. Es solidario la idea. Sí, sí. Bueno, en mi página de Facebook es PropauLab. Propau, W, final. PropauLab, sí. Bueno, también en mi Twitter personal que es AleColi1. O Instagram... AleColi con doble L. Con doble L, sí. Sí, y el número 1. Y el número 1. Ok. En Instagram que es Ale con doble E, Coli1. Bueno, ok. Ahí. Me piden las prótesis o si quieren colaborar, están los links. Ok. Está todo ahí. PropauLab. Muy bien. Bien. Y Omar, para el concurso. Si queremos mandar al profe a California, ¿cómo hace? Y lo que tiene que hacer el profe es entrar a h3d.educar.gov.ar. Sí. Sí, los profes son los que lideran la comunicación. Y ya que estuvimos hablando de las impresoras Delta, ahí van a encontrar varios videos explicativos. Tal vez si algún curioso quiere ver un poco más los detalles. Bien. Sí, la impresora genera mucha curiosidad en la comunidad. Claro. Quiere verlas. Sin duda. Bueno, muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Los que están en YouTube, en Facebook, los que nos escuchan a través de Spotify también. Nosotros en 5 minutos estamos empezando con la emisión habitual de Dominio Digital. Hoy un programa imperdible. Quédense un ratito. Tenemos un programa con una cosa muy interesante para mostrar hoy. Programón. No les adelanto nada. Es sorpresa. Así que quédense que van a ver algo interesante. Así que bueno, los que ven Dominio 3D, nos volvemos a encontrar en 7 días. Y los que a continuación se quedan con nosotros para la habitual emisión de Dominio Digital en 5 minutos. Chau. Hasta luego. Gracias. Chau. Muchas gracias. Chau. 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 Chau.